¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Hearth of Iron 4. Vamos a continuar con nuestra aventura yugoslava. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir conquistando el mundo. Hoy le vamos a dar una paliza a Irak y vamos a terminar de meterle mano al dominio de la India, ¿vale? Entonces, también quiero seguir aumentando mi super flota de combate. Vamos a conquistar todo el Atlántico y le vamos a partir la cara a Estados Unidos. Me habéis dicho, pues, Estados Unidos con un par de bombas nucleares cae rápido. Sí, pero primero hay que llegar, ¿vale? Primero hay que llegar hasta aquí. Que de momento... Tenemos aquí la Unión Soviética que me podría hacer un puerto. ¡Oye! Voy a llamarle. ¡Stalin! ¡Stalin! ¡Está Stalin! ¡Está Stalin! ¡Está Stalin! No, no se entiende. ¡Está Stalin! Oye, sí, mira. ¿Que me puedes hacer un puerto? ¿Que quiero desembarcar? ¿Que quiero conquistar este trozo? ¿Que quiero llegar hasta Groenlandia? ¿Que me gusta pasar frío y luego conquistar el mar del Labrador? Y el Reino Unido y Canadá y Estados Unidos y México si se pone tonto porque es la oposición mexicana? Antes eran amigos, pero ahora a muerte contra México. Me han traicionado y a un amigo no se le traiciona. En fin. Declarar la guerra a este gilipollas. ¡Al ataque! Bueno, 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 bueno. He puesto la cosa un poco tensa. Un poquito tensa. A ver, estos son los amarillos. ¡Ch! Con prudencia. ¿Con la prudencia la prima de cuenca? No. Quiero decir que con cuidadito. Vale, con cuidadito. Vale, me habéis dicho que esto... ...se va a conquistar de un color que a mí no me convence. Vamos a ver de qué color se conquista. Se conquista azul yugoslavo. ¡Oh! El color más bonito del universo. Azul yugoslavo. ¡Oh! Por cierto, esto la están liando por ahí un poco. ¡Con prudencia! Con la prima de cuenca. Vamos despacito. ¡Vamos prudencia que hay que conquistar! ¡Voy! Vamos con cuidadito aquí por esto de mi color. Mi color como los payasitos. Venga, pim, 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 pim. Si esto en cuanto llegas a Vagda, esta conquista. Venga, va. A ver, voy a pillar a un tío que tenga cara de importante. ¡Tú! ¡Dime! Necesito un voluntario. ¡Pesadiscadivisca! ¡Dime! Tira para Vagda como el que no hubiese mañana. Y luego tiras para... ¿Esto cómo se llama? ¿También Vagda? No. Basura. Vale. Tira primero para Vagda y luego tira para Basura. Venga. Po, 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 po. Oye, Rusia, que te están conquistando por ese lado. Yo no digo nada, pero igual tendrías que tener un poquito de cuidado. Venga, va, señores. Dale caña. A ver si me gusta a mí conquistar por el desierto. ¡Ay, ay, ay! Se me está metiendo arena en los calcetines. Madre mía, estos soldados que tengo son lo más inútil que he visto en mi vida. Vale. En otro orden de cosas, ¿cómo vamos por aquí? ¿Esto está hecho, jefe? Bueno, esto está hecho... A ver. ¡Manolo! ¡Dime! No, hombre, no. Manolo. Escúchame. Escúchame, Manolo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por ahí, por ahí, por ahí. Por la esquinita. Venga, por la esquinita. Venga, venga. Ahí está. Vamos con cuidado. Vamos. Po, po, po. Conquistando. Como... Conquistando que en gerundio. Venga. Pam, pam, pam. Esa zona de ahí. Al indio. Venga. Po, 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 po. Vamos. Conquistando poco a poco. Haciendo la cuchara. Venga. Como cuando estás comiéndote un helado y la parte de abajo está dura y no puedes y tal chocolate y tú lo quieras. Y mete la cuchara. Venga. Hay que meterle la cuchara. Libro de estrategia. Grand Pagler. 9 de octubre de 1947. ¿Cómo conquisté la India? Metiendo la cuchara. Como si fuese un helado. La gente, los estudiantes ahí. La Virgen Santa. Pero qué estratega militar. No entiendo la profundidad de estas palabras. ¿Qué quiere decir con meter la cuchara? Una estrategia demasiado compleja. No la puede entender cualquiera. Metiendo la cucharita. Bueno, ¿qué? ¿Conquistamos estos gilipollos de aquí o qué? ¿Aquí hay gente? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hijo de...! ¡Que lo he conquistado yo! ¡Yo! ¡Me acaban de robar! ¡Rusia! ¿Qué es esta mierda? ¡Metiendo la cuchara! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero hijo de tú! ¿What? ¿Por qué te lo has quedado tú si no has hecho una mierda? ¡Dame la poñetera! ¡Lo he conquistado para mí! ¡Qué hijo de su madre! ¿Pero que me acaba de robar en toda la puta cara? ¿Que me acaba de timar? Y encima esto también lo conquisto para... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿En serio? Tío, me acaba de estafar. Pero muy gordo, ¿no? ¿Alguien más se ha dado cuenta de la estafa que acaba de suceder aquí? ¡Esto es bullying! ¡Rusia me está haciendo bullying! ¡Me cago! Por cierto, me habéis dicho que cambie esto. No sé si lo he dicho ya, porque tengo la cabeza. Como la tengo. Que el enfoque de la exportación, ¡qué mal! ¡Ey! Esto es mal. Esto lo tienes que quitar tú. Porque tú ya realmente nada tienes que exportar. Tú tienes que quedarte con lo que tienes. Y yo sí, ya lo sé. Pero el problema es que del comercio estoy ganando 117 fábricas. Si las quito, ¿qué hago con ellas? ¿Pero qué fábrica? Si lo tienes ya todo construido. Si no te queda más que construir. Si está ya todo hecho. Si tienes todos los astilleros llenos. Si tienes todas las empresas llenas. Si lo que no tienes es chicha para fabricar. No tienes chicha para fabricar. Mira aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. ¡No tienes chicha! Bueno, la verdad es que sí. No tengo chicha. Ven, si esto lo tienes vacío. Si te sobran fábricas. Lo que te hace falta es chicha. Chicha, chicha. Me hace falta chicha. Tú lo dices. Chicha, chicha. Claro. Si tiene sentido. Si tú lo dices tiene sentido, claro. Así explicado tiene sentido. Vale. Pues vamos a ver. ¿Esto por qué va tan despacio? Ah, porque tengo puesto el Game Focus ese. Que es esto de aquí, ¿verdad? Pues lo voy a quitar. Así de claro te lo digo. ¡Pam! A tomar por culo. Ahora ganamos más rápido. Vale. En cuanto... Economía cerrada. Hombre, pay. Tampoco es eso. A ver. Término medio. De enfoque a la exportación. Exportación es limitada. Yugoslavia no tiene término medio. Yugoslavia. O libre comercio. No, realmente no era libre comercio. Pero bueno. O exporta todo lo que tiene. O se muere de asco. Bueno, vale. Ya, como tú lo vayas viendo, compañero. Tú eres el líder. Vale. En otro orden de cosas. Lo que sí podemos seguir haciendo es... Algunas refinerías sintéticas aquí. Aquí. Aquí hay una refinería. Aquí hay otra refinería. Otra por aquí. Otra por aquí. Para el niño. Para la niña. Y vamos tirando. ¿Y cómo va mi super flota? Os preguntaréis. Como el puto. Ya. Sí. A ver. Por puto culo. La verdad. Nada menos. Se va investigando. Se va investigando. Esto va pasito a pasito. Lo que pasa es que tiene su intrínculi. ¿Dónde van los rusos? Ay, los rusos que se les ha ido la cabeza. Que le han perdido la cabeza. Que se les ha ido el mito. A ver. Pregunta. Acorazado. Bien. Estupendo. Magnífico. Maravilloso. Chachipirulesco. Vamos a seguir haciendo cosas. Hasta que tenga todos los barcos. A mí me vale. ¿Cómo va la técnica de la cuchara? Funcionando. Madre mía. ¿El nivel de estratega militar que soy? ¿El nivel de estrategia militar que estoy manejando yo ahora mismo? O sea. Estoy seguro que mucha gente en los comentarios estará diciendo. La cuchara. Maldito loco. ¿Está funcionando o no está funcionando? Bueno. A ver. Si te pones. ¿Está o no está funcionando? Está funcionando. Pero es una gilipollez. Será una gilipollez. Pero la estrategia de la cuchara para sacar el chocolate del helado está funcionando. Bueno. Aquí hay un americano con. Perdón. Un yankee. Hay un yankee con un tanque Sherman. Que igual le tengo que tirar una bomba nuclear y me quedo más pancho que el largo. ¿Vale? A ver. Necesitaremos. Para la siguiente receta necesitarás. Paso número uno. Hostia. Los cazas. Me lo habéis dicho en los comentarios hace un par de vídeos y me había olvidado. Eh. Puede ser que esté haciendo cazas nivel 3. Puede ser. ¿Vale? Puede ser. Solo puede. Puede ser que esté fabricando cazas nivel 3. Cuando tengo cazas a reactor. Que de hecho. Puedo mejorar. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pequeño mongolo. Puede ser. Puede ser. ¿No? Vale. Vale. El imperio chinga y se han chingao. Vale. Me parece correcto. Vamos a traer. Vale. Para la siguiente receta necesitaremos 400 cazas. Esto no se puede hacer. Hostia. No me caben ahí. Ese aeropuerto es un mojón. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya por Dios. Los cazas pueden. Esto tiene como pavo. Esa es interceptación. Eso no me va a dejar. Bueno. Da igual. A ver. Ya me han hecho hueco. A ver. Para la siguiente necesitaremos cazas. 400 cazas. Necesitaremos también. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Esto, 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 esto. Aviones de transporte. También necesitaremos aviones de transporte. Y necesitaremos lo más importante de todo. Si lo veo. Joder. Esto no hay quien lo vea, tío. Necesitaremos. Bombardero estratégico. Nunca sabré cuál es cuál, tío. Os juro que nunca sabré cuál es cuál. Vamos a suponer que son los estrategicos. Nunca lo voy a saber, tío. Nunca, 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 nunca. Nunca voy a saber cuál es cuál. A ver. Los estos no tienen nada que hacer. Y los estos sí tienen algo que hacer. Parar aquí. Y esto y tal y cual. Vale. A ver. Lo que estaba diciendo. Receta para una bomba nuclear rica y bonita para todo el mundo. Ahí está. Estados Unidos. Pica. Joder. Que sí pica. Un poco sí que pica, macho. Pues nada. Te rasca. Venga. Esto es cuando el helado está muy duro, ¿vale? Cuando el helado... ¡Mamá! Me ha enseñado que cuando el helado está duro y no puedo sacarlo, que tengo que tirar una bomba nuclear. Niño, ¿tú eres tonto? Un poco sí, la verdad. Porque no distingo la realidad de los videojuegos. Pues nada. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Venga. Hoy estoy más tonto de lo normal. Me lo noto yo. Me lo noto yo. No sé por qué. Vamos a pegarle a esta gente de aquí. Vamos a pegar a esta gente de aquí. Venga, vamos a seguir haciendo la cucharita. Claro que sí. Esto lo ha conquistado la poderosa nación de la República Socialista Turca. Lo he visto yo como lo han hecho. ¿Vale? De la misma manera que todo esto lo ha conquistado la Unión Soviética. Yo lo he visto. Vosotros lo que pasa es que sois unos mal pensados. Y enseguida decís... ¡No, no lo has hecho! Lo has hecho tú, Pei. No, lo ha hecho la poderosa nación turca. La poderosa nación turca que ha venido aquí y ha dicho... Pues, ¿sabes qué? Voy a hacerle la cuchara. Voy a tirar una bomba nuclear. Voy a acercar a esta gente para que no le lleguen suministros. En fin. Cosas que vosotros no estáis viendo. Pero yo lo estoy viendo y sé que es la poderosa nación turca la que está conquistando toda esta zona de aquí. Hijo de su madre. ¿Cómo me están tinando el juego, tío? En fin. Esto de aquí... Aquí me robaron. Irak. Irak. Vale, estamos a 145, ¿eh? Que no se me pase. Y se me ha olvidado estas temitas de aquí. Vale, no pasa. Vamos a seguir bajando por aquí. Vamos a seguir investigando cruzaros de batalla. Voy a investigarlo todo. Luego ya fabricaré lo que me dé la gana. Portaviones. Claro que sí, investigalo. Por cierto, igual... No lo estoy mirando. Pero igual... Podría parar con los submarinos un poco y relajar el culo. Vamos a relajar un poco con los submarinos porque quiero decir... ¿Cuánto...? Tengo 32. 32 submarinos. Igual... Vale, igual... Vamos a relajar un poco de hacer submarinos que igual se me está yendo la cabeza. Vale, ¿cómo va esto? Esta gente va a intentar desembarcar aquí porque están saliendo de aquí. Os estoy oliendo. Os estoy oliendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerlo yo porque si no la poderosa nación turca ya tú sabes, ¿no? Vamos a subir esta frontera hasta la línea del río. Y luego vamos a pasar de esa frontera. Vamos a bajar para abajo y vamos a conquistar esta isla de aquí. ¿Esto de quién es? Tiene un color... Tiene color portugués. Ah, pues no. Italia. ¿En serio Italia? ¿Esto es tuyo? Me sorprende bastante, la verdad. Todo se ha dicho. Me sorprende bastante todo se ha dicho. En fin, vamos a conquistar esto de aquí. Venga, va. Y esto de aquí. Bueno, eso igual no lo conquisto. Y esto de aquí. Vamos a conquistarlo. Y esto de aquí vamos a conquistarlo. Y esto de aquí vamos a conquistarlo. Igual no, ¿eh? Igual ya aquí ya me estoy flipando ya demasiado. Y ya me estoy poniendo demasiados moños. Que sí, lo conquisto. Me cago en la leche. Si somos la poderosa división azul. La división más poderosa de los ejércitos de Pace. Que está últimamente en las últimas. Debería de hacerle unos cuantos amigos. Vamos a hacerle unos cuantos amigos. A ver, necesitaremos. A ver, necesito. A ver, estamos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vale. Me los vas a soltar. Lo de tener que decirle dónde los suelta es una tontería. Porque al fin y al cabo... Madre mía, el PC va a explotar. Ay, no le he dado al botón correcto. Ahí está. Y me los vas a unir a la poderosa nación... División azul, que diga. Vale. Hecho esto. ¿Cómo lo lleva? Vamos bien, vamos bien, jefe. Mira, conquistame eso, conquistame eso. Vosotros matar a ese. Vosotros matar a este. Y ustedes de aquí. Ustedes de aquí. Matada a este, venga. En el momento que haya conquistado el río, pasamos de aquí. Que Rusia se encargue del norte. Que yo paso 3 millones de kilos. Vale, eso... Y el imperio siame se ha capitulado. ¡No! Eran los mejores. ¿Por qué siempre se van los mejores? Vale. Y esta gente... Palma, ¿no? Venga, muérete rápido. Tengo cosas que hacer. Listo. Vale. Olvídate de eso. Que se encargue Rusia, que para eso todo esto es suyo. Vamos a venirnos a esta isla de aquí. Vete para acá. Cada vez tengo menos soldadesca. Yo no sé qué voy a hacer, macho. Yo no sé qué... Hostia, 180. Vale, podemos hacer esto. Exportación. Economía cerrada. Vale, vamos a mirar cómo cambia esto. Vamos a pasar de tener... Vamos a pasar de tener... Realmente tengo petróleo. Bueno, da igual. Vamos a pasar de tener... 113 a perder los 113. Pero realmente también creo que me dan igual. Igual debería hacer economía limitada y dejarme de gilipollas. Ya sé que iba a hacerlo en serio. Vale, vamos a jugar en serio. Venga, va. Una cosa es la broma y otra cosa está el gilipollas. Vale, esto ahora... Vale, de 113 ha bajado a... 46, eh. Vale, sigue siendo suficiente para todo lo que yo necesito hacer realmente. Luego cuando ya sí que lo tenga todo realmente ya fabricado y ya no puedo hacer nada. Pondremos lo otro. Y lo importante es esto. Tengo problemillas de tungsteno, eh. De momento, lo bueno es que tengo ahora mismo bastante acero y bastante petróleo para las bucas que quiero fabricar. Interesante. Vale, vamos a seguir haciendo patrullas de caza, portaaviones. De momento patrullas de caza. Vale, y la logística estamos guay en todo. Estupe fantástico. Lo que sí voy a ver es... Sí, vamos a seguir haciendo barcos. A ver, ¿qué barcos tengo? Estoy haciendo submarinos, convoys. Hostia, convoys. Vamos a frenar con los convoys. Estoy haciendo submarinos 4, destructores 4 y cruceros ligeros 4. Pues vamos a hacer cruceros pesados. ¡Pam! Crucero pesado gordo. Ahí lo lleva. Vale, ¿esta diferencia cuál es? Buques capitales. Barcos pantalla y otros barcos. Oh, los cruceros pesados son capitales. Interesante. Podría hacer más cosas. Destructor los tengo hechos, ¿no? ¿Lo estoy haciendo? Sí, destructor sí estoy haciendo. Y ligeros y pesados. Y los cruceros de batalla ahora cuando... Cuando esto sí termine de investigar que debería de estar tal que por acá, ¿no? No, carajo, aquí. Sí, vale. Cuando lleguemos ya a los acarazados y a los superpesados y... Portaviones sí que es verdad que me dan un poco de... Pero bueno, habrá que hacerlo. Entonces, vamos a conquistar esta isla. Posiblemente no tengamos... Correcto. No lo tenemos. Suponía que no lo íbamos a tener. Voy a traer mi superflota nueva poderosa. ¡Van a morir! Van a morir, sí. Correcto, van a morir. Esta gente va a morir, pero de una forma muy fuerte. Vale, voy a traer esta superflota poderosa a Bombay. Vale, portaviones, sí. Y los vamos a poner... ¡Vas a morir, pringao! Quiero ponerlos aquí. La gente va a morir. Como chinchas van a caer aquí. Pero bueno. Vamos a seguir investigando. Portaviones. Mismamente. Bueno es. Quiero caer aquí. Hombre, otra opción es... Claro, la otra opción es tirarme en paracaídas. No sé por qué me estoy trayendo los barcos. Otra opción es tirarme en paracaídas. Vale, vamos a ver. Tengo aquí... De hecho, tengo aquí aviones de transporte. Me los he... Yo ya no sé ni lo que hago, tío. Sí, tengo aviones de transporte. Y tengo esto de aquí. Hostia, pero este aeropuerto es una mierda, eh. Tengo que traer más aviones aquí, parate y parate. Necesito unos cuantos cazas. Compañero, traeme unos cuantos cazas que aquí hace falta chicha. A ver, caza... Nivel 3... Y... Cazas... Our King... Y este mismo, y este mismo... Y este mismo, y este mismo, y este mismo... Y este mismo. Veniros aquí y reventar a esta gente de aquí que me está tocando las narizas un poco. Vale, lo que estaba diciendo. Aquí es que hay problemillas de esta gente. Tío, pero hay momentos en los que ellos tienen más aviones. No sé muy bien cómo. A ver, la técnica está clara. Un par de bombazos nucleares. Es que aquí igual hay gente, eh. Uff. Ahí va a ser... Hay bunkers, eh. ¿Cuántas bombas nucleares creéis que debo de tirar? ¿Un puñado? ¿Como cuando haces arroz? Echa un puñado para cada uno. Vamos a echar un puñado de bombas nucleares. Venga, va. Vamos a echar una. Vamos a echar otra. De momento, esto es para... Ahí está. Vamos a echar unas cuantas. Parece que la cosa ya se va quitando un poco. A ver, si yo le digo a esta gente que me haga un desembarco naval de aquí... Aquí... ¿Cómo declaro, lo ven? 59 días. Vale. Ponte a pensarlo. No, 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 no quiero delete, no quiero delete. No quiero delete, quiero hacerlo. Es que nunca hago invasiones navales, tío, y... Me apetece hacerla, venga, va. No, ¿para qué voy a dar otra explicación? Me apetece hacerla. Siempre y cuando tirando una bomba... A ver, si es que las bombas nucleares están para usarlas. Vale. Yo voy ahí, pues, dándole un poquito de alegría a la vida. Quieras que no, así ya me aseguro yo de que no van a tener... Mira los tontos a esto. Mira los tontos a esto. ¿Por qué no llego? Que si no te lo tiraba también. A ver, ¿cómo va mi potencia? ¡Bien, bien! Tengo mis barcos aquí, estos poderosos, estos powerful. Vale, aquí... Igual se ha oído la cabeza metiendo ahí gente, eh. Igual se ha oído un poco la pelota. Nada más se sigue investigando mis barcos, maravilloso. ¡Vaya Rusia! No veo que estés conquistando la India. Pues es raro, porque esta parte de aquí la has conquistado súper fácil. Y de repente ahora parece que tienes muchos problemas. ¿Por qué crees que puede ser? ¡Hijo de tu madre! A lo mejor porque el que lo ha conquistado realmente soy yo. Y a Sardiarra. Y yo lo viera. Vale. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo estamos ahora en comercio? Tungsteno, tío. De todo lo que podía esperar, Tungsteno era lo que menos esperaba que me iba a quedar sin Tungsteno. ¿Quién tiene Tungsteno? Portugal. Portugal. ¿Tú exactamente? ¡Ay, Portugal! Pero es que os le voy a decir una cosa. Como venga aquí... ...es que se lo va a quedar España, tío. Es que se lo va a quedar España. Es que se lo va a quedar España, tío. Un huevo de día, ¿eh? Ya conquistar cualquier cosa... ...se me va la mismísima vida en conquistarlo. A ver, vamos a hablar con él. También... A ver, Pay, dime. También no sé. ¿Puedes pedirle a Portugal que te mande lo que necesita? Es una opción. Es la opción cobarde. Los verdaderos yugoslavos no piden las cosas. Los verdaderos yugoslavos van y conquistan lo que haya que conquistar. Ya bueno, pero igual una solución intermedia... ...pues no es tan mala... ...que declararle la guerra a otro puñetero país. Ya, bueno. Dios la que se está liando aquí. Los... ¡Uff! Qué poquísima vergüenza tiene el juego. En fin. ¿Cómo va esto? 24 de 59 la Virgen Santa. Por eso hacía yo lo de los aviones. Es que esto es un infierno. ¿Hay aquí gente? ¿Queda aquí gente o os he matado a todos? Porque a mí me gustaría mataros a todos. ¿Cómo van mis barcos? Mis barcos están bien. Mis barcos están chachipiruli. Aquí reventando todo lo que se mueve. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Venga, date prisa, cojones. Tardan más que... Tengo astilleros libres. Interesante. Sí, interesante. Pero realmente yo ya estoy haciendo submarinas destructores. Vale, crucero de batalla. Siguiente investigación. Le estoy dando a todo. No os voy a engañar. Todo lo que veo, le doy. Luego ya lo construiré o no lo construiré. Eso ya es el futuro. Madre mía, qué guarreo hay aquí, niño. A mí esto no me gusta. A mí me gusta esto. ¿Esto de quién es? De la Unión Soviética. Claro. Conciso. La gente lo entiende. ¿Esto de quién es? De Yugoslavia. Aunque la Unión Soviética se lo ha robado. Mal por parte de la Unión Soviética. Pero bueno. En su momento puede que nos ayudaran aquí. Y en fin, bueno, vale. Vamos a suponer que... En fin, vale. En África no me pienso meter nunca jamás. Y estas islas no las pienso tocar ni con un palo. No las pienso tocar ni con un puntero láser atado a un palo. Ni con un puntero láser atado a un palo o atado a una pértiga. No me pienso acercar a esa isla. Hostia, qué aburridas son los desembarcos navales, macho. Es que tardan mucho, tío. ¿Cincuenta y nueve días? ¿Qué es subirse en un barco, venir y desembarcar y matarlos a todos? Que no tiene más historia. Es que no tiene más historia. Si aquí no queda nadie. Si esto es un búnker nuclear. Ah, mira. Sí, hay gente. Pues te meto otro bombazo, chaval. ¿Te gusta? ¡Hala, para ti! Se ha quedado tapillado el juego. ¡Qué rico la bombita, eh! ¡Niam, ñam! ¡Qué buena estaba! ¡Cómo me gustan! Si es que las tengo. Si es que tengo muchas bombas atómicas. Tengo que hacer algo con ellas. ¿Cuántas consigo? Cada 25 días tengo una bomba atómica. Es como la regla. Cada 25 días, ¡pou! ¡Pelotazo! A ver. Hostia, tío. Es que el desembarco este es una mierda. ¿Qué pasa? ¿Vos vuelves a construir? Pues te vuelvo a pegar un pelotazo, chaval. Tú me lo construyas. Yo te lo reviento. Esto es así. Esto funciona así. Tú construyas, yo reviento. Tú construyas, yo reviento. Tú sigues construyendo. Si a mí me da igual. Si así te entretienes. Mientras que eso, tú te estás entreteniendo. Por ejemplo, aquí otra. Vega, ¿por qué? Porque tengo días. Me sobran. Si las tengo como que tienes galletas. Tío, esto es una pereza enorme hacer esto. No lo pienso volver a hacer nunca más, eh. A partir de ahora, siempre con los paracaidistas. Hombre, los paracaidistas tienen el riesgo de que a lo mejor hay surprise y te matan. Mientras que los desembarcos llegan y si no lo consiguen, se vuelven para atrás. Esto es mucho más arriesgado, pero también es mucho más rápido, tío. Y quieras que no, después de cinco bombas nucleares, alguien pensaría que igual vas a conseguirlo. 55 de 59, la virgen. No, pero aquí sí. No, pero siguen ahí. Los tíos vienen y dicen, no, 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 no. Voy a hacer aquí, voy a hacer mi fortaleza costera y mis cosas y no, no, no. No va a entrar aquí cualquiera, eh. Está bien, hombre, está bien. Está bien que tú tengas la ilusión de que no va a entrar nadie. ¿Podemos ir ya? Por favor. ¿Podemos? 59, dale caña. Vamos para allá, vamos. Venga, niños. Venga, os lanzo otra vez en lo que estáis de camino. Venga, va. ¡Oh, no, nos atacan! Venga, otra, que es que... Si es que te han caído pocas. Te han caído pocas. ¡Vaya, qué fácil ha sido conquistaros! Es como si os hubiese tirado... Un apocalipsis nuclear encima de la cabeza. Ahí está. Bueno, ¿qué? Conquistamos esto, ¿no? Ha sido divertido. Gracias por participar, Inglaterra. O... O Australia. No sé muy bien quiénes son. Vale, despacito, con cuidado, paso a paso. Vale, no queda nadie, macho. Joder, esto está lleno de calaveras, niño. Esto está hecho mierda. Esta isla no me la vas a quitar, eh, Rusia. Esta puñetera isla no me la vas a quitar. Porque no hay fronterita y no me la puedes robar. Ja, ja, ja. Yo creo que lo otro lo tenían los turcos. Y los turcos, como son de la Unión Soviética, se lo han dado a ellos. Me parece fatal, pero bueno. Venga, va, conquistamos esto, ¿cómo va la cosa? Dios, pensé que estábamos en pausa de lo lento que se estaban moviendo. Bueno, pues esta es otra isla que consigue el general Pettler para sus tropas. La verdad es que no hemos hecho mucho. Hemos conquistado esto, que me lo han robado. Hemos conquistado esto, que me lo han robado. Y hemos conquistado esto. Que tampoco sirve para mucho, pero bueno. Ahora que estamos aquí, podríamos intentar ir a esto de aquí y quedarnos, nunca sabré el botón que es, con todo este caucho. Me gusta ese caucho. Pero solo esta zona de aquí, eh. Ya te digo yo que... Voy a pillar estas islas de aquí. Bueno, ya igual me pongo tonto y voy para Australia y le reviento la cabeza. ¿Qué tanta gente tiene Australia? Australia está muy desperdigada, eh. 12 o 15. ¡12 o 15! Pero si esto es un caramelito. Joder, pero es que son islas, tío. Las islas son una mierda. Las islas son el mal. ¿Por qué vais tan despacio? ¿Qué haces? ¿Por qué estás dando esa vuelta? ¿Qué hacéis? ¿Estáis mal de la puñetera cabeza? ¿Cómo va? ¿Os tengo que explicar cómo se conquista una isla o...? ¿Cómo va el tema? ¿Me podías explicar las vueltas que estáis dando? ¿Va a ser posible? Párate, que este se está poniendo gilipollas. Que se está haciendo el héroe. Que dice, no, soy muy fuerte. Voy a aguantar vuestro ataque. No puedo aguantar, ¿no? Te meto otra, eh. Que dejas de aguantar. Que te mueras un mes. Que te mueras ahí. Que yo te vea. Hostia, esta isla que pasa, tío. Que son montañas y... Lo más grande, tronco. Conquista de esto, hijos míos. Lo que van a tardar en la isla de mierda. Está como odio las islas, de verdad. Venga, trata de a ese hombre ya de conquistar esto. ¡Ay! Me están haciendo pupa. Pero ¿por qué andáis tan despacio? Dejo de vuestra madre. Conquistar esto. La madre que os trajo. Es una isla de mierda. No tiene nada. Vale, pues... Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a seguir investigando esto. Fabricas civiles libres. Es lo que os digo. Es que ya tampoco te creas tú que yo tengo mucho que hacer por aquí. Así que... ¿Para qué estoy haciendo fábricas militares? Si no estoy utilizando todas las fábricas militares. Vale, vamos a cerrar esto. Venga, va. Vamos a cerrar el chiringuito. ¡Señores! ¡Se cierra el chiringo! ¡Pum! Tomad por saco. No se exporta una mierda. Todo para mí. Vale. Mira. Tengo un poco de tungsten. Fíjate en todo lo que son las cosas. Tengo un montón. Tengo un huevo de hierro. ¿Ahora qué, eh? Solo me quedan 157 fábricas. Me da igual. Total, tampoco están haciendo nada. No hay mucho que hacer. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. En fin, señores. Vamos a dejarlo. Del día de hoy solo hemos conquistado esta isla. Ha sido triste mi vida, tío. Porque me lo están robando todo. Me lo están robando todo. Vale. Aquí tenemos unos cuantos barcos que me voy a traer a esto de aquí. Y los voy a poner a conquistar. Esto es peligroso, eh. Como aquí los australianos tengan muchos barcos. Va, voy a confiar en que no los tienen. Se los vamos a encargar de... Si, macho, todos mis generales de barco son iguales. Es que es mi primo gemelo. Pero si tiene otro apellido. Ya, es que mi padre era muy golfo. En fin. Señores, vamos. Déjalo por aquí. Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.